Hoy en día de hoy les traigo otro video haul y de una tienda que hace mucho que no hacía y es la tienda de esa full que tiene grandes sorpresas y otras no tanto así que si quieren ver qué es lo que me trajo esta vez el correo quédate viendo el video y bueno hermanos esto de lo que pedí versus lo que recibí aquí si va a estar un poco en algunos casos medio cañoncín lo voy a ir explicando poco a poco las cosas pero bueno vamos a empezar con algo que traigo puesto y es esta blusa de por aquí que me gusta un montón que es un pues está completa en sí o sea es un leotardito si se llama leotardo la historia de mi vida nunca sé cómo se llaman bueno el caso es de que está bien bonito porque me gusta que es como este corte de aquí bien recto y con las tiritas bien delgaditas se pueden ajustar cosa que no hice malamente pero se pueden ajustar y se ven súper bonitas otra de las cosas que me gustó muchísimo es esta blusa que es combinación de dos y pueden ver por aquí está como partida y vean la parte de atrás me encanta realmente esta es una de mis favoritas y me hubiera gustado haber pedido otras de otro color porque había rojo con negro, negro con rojo, rojo con... estaban padrísimas y la verdad que me hubiera gustado haber pedido las tres diferentes porque también la tela está increíble otra de las cosas que me gustaron muchísimo es esta blusa de por aquí en verdecito militar que trae como... es una blusa tipo campesina se le llaman así campesinas pero me encantan los detalles que trae está muy bonita, está muy bien hecha esta la pedí en talla M y me quedó bien un poquitito holgadita pero creo que me gusta tal cual como se ve así ahora esta viene muy pequeña de esta área de por aquí digo obviamente se estira y así ayuda a que tampoco se suba tan fácil pero me gustan que estén un poco más grandecitas para no estar como apretándome y que se me salga el gordito del bracito pero está muy bonita la tela, me gusta de ahí en fuera lo único que en sí no me agrada tanto es el elástico de por aquí pero me gusta un montón una blusa que sí me gustó que viene completamente al hombro es esta blanca que se me hace algo básico pero que tiene un toque muy bonito es una camisa blanca así súper mega básica 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 mil pero este detalle que sea aquí me la puedo fajar con una falda y unos alpargatas o algo por el estilo se ve súper bonita me gusta un montón simplemente hay que sabérsela poner bien y con los accesorios correctos porque está padrísima esta es una pues crop top pero si viene bastante grande según yo pedí la talla correcta es ese es ese y me quedó grande dice honey pero no sé por qué viene tan grande esto parece como talla ml está bien bonita pero si viene un poquito grande me hubiera gustado que viniera un poco más pequeñita para que no sé obviamente hormara mejor ahora este es un vestidito aquí trae su cintito y ya saben que este color lo traigo en jaque está bien bonito súper guanguito ligerito así que para estos calores del verano está perfecto me gusta un montón y la parte de atrás trae una cintita como por el medio que cruza de lado a lado y se ve súper bonita la tela es bastante ligerita y me gusta también ahora esta es una blusa que pidió mamachuy en verdad no sé si le vaya a gustar es una blusa vestido y de hecho creo que tengo un conjunto de esta tela la tela es súper buena es fresquísima y yo creo que si le va a gustar porque es algo que ella pidió y tal cual así llegó entonces pues está muy padre está bonita está anchita es de esas blusas amplias entonces está perfecto ahora esta es una cosa que no entendí muy bien el asunto lo pedí en talla S también creo que todo lo pedí aquí en talla S esto si se asemeja un poco más a la realidad es una blusa campesina lo que más me gustó fue la blusa es como en crop top y me la imagino poniéndomela no con la falda que viene porque esta es la faldita viene con esto aquí a un lado para que la amarres pero literal para amarrarla yo me tardé un poco en saber cómo hacer esto creo que es más me la puse bastante mal la tela les digo me gusta porque es un tipo chifón un poco más gruesito y que no se arruga tan fácil pero de ahí en fuera no soy muy buena con las cosas que se cruzan y de igual manera este vestido me encanta el color se me hace un color muy bonito naranja quemado pero se cruza y soy pésima con las cosas ay mamá ya me le puso aquí ay Nuri olvídenlo me encanta este es que cuando me lo medí no estaba mi mamá y soy de las personas que me dice mi mamá que soy súper maniada con la ropa no me sé vestir qué tristeza es mi caso pero ok se metía por aquí adentro y creo que la falda también ha de ser el mismo caso pero bueno me gusta más que nada la blusita y está bien bonito este de por aquí ay este sí me gusta el que no me gustó fue este de por aquí digo se ve igual que en la imagen pero la verdad es que no pensé que fuera tan rosa o sea no y la tela no me gusta mucho del todo digo viene bien hecho y a lo mejor no se ve tan mal pero realmente no sé si me gusta o no me gusta la verdad es que no creo que me voy a poner esto así que esto irá a la tienda a la boutique de Mamachuy de igual manera esto siento que me quedó ay se me va a caer todo siento que me quedó un poquito grande y la verdad es que estaba enseñando como que de más aquí en medio pero sí me quedó grande a lo mejor a Mamachuy esto le puede quedar pero esa parte del medio ya abierta a lo mejor la pueda coser siempre dicen que hay arreglas de las cosas pero sí está un poco corto bueno no está corto corto pero a Mamachuy ya no le gusta usar ese tipo de vestidos no está mal la tela y trae su zipper también que no se ve pero siento que a lo mejor esto no es pues para mí porque me quedó un poco grande si me hubiera quedado bien creo que sí me hubiera animado a ponérmelo y esta blusa también es una blusa ay se está cayendo todo es una blusa para Mamachuy y siento que esa sí la va a poder gustar bastante porque trae ese tipo de tela transparente con diseño floral pero abajo trae como cubierto en blanco con la misma tela ese tipo lino pero no es lino lino entonces está está bastante padre está amplia y siento que ese tipo de blusas a mi mamá le gustan con un pantalón a lo mejor que es pegado y obviamente con esas blusas que cubren un poco su trasero se ha de ver súper bonito bueno yo creo que así es como me lo pondría aquí tenemos un vestidito en rojo bastante fresco esto me gusta como para traerlo a lo mejor aquí en la casa de que viene viene Juan o algo y luego hace mucho calor y siempre ando en short o ando en pijama entonces este vestido se me hace muy bonito la tela bastante fresca tiene botoncitos los botones me gustan porque los botones vienen como nacaraditos no vienen naquitos y no vienen tampoco de mala calidad vienen muy padre este de igual manera a este está ya M y me quedó muy bien y si más se les digo muy bonito como para estar aquí en la casa con unos guarachitos que viene alguien y que te vea decente y no con la pijama Nuri reacciona reacciona ahora esta blusa a mi en lo personal no me gustó y siento que no viene tal cual la imagen y la verdad es que no queda tal cual no me agradó para nada no me gusta en si la tela esta blanca pero ahora a lo mejor alguien que le embone muy bien y se vea muy bien porque hay veces que a veces uno tiene ropa que dices tú no pero te la pones y te quedas oh yeah pero a mi esto oh yeah no pasó así que esto va a la boutique de mamá chui y bueno aquí tenemos una blusa que a lo mejor y ustedes ya vieron en un video o van a ver porque esta blusa está muy bonita estas transparentes con todo esto bordado vean los colores que tiene y me encanta que tenga ese tipo de cuello es un cuello que a mi me gusta muchísimo y está excelente esta la pedí en talla M porque me gusta que queden aguaditas con una blusa tipo así de estas pegaditas de tirantes obviamente bueno este es un body ya recuerdo la palabra es un body y está muy 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 bonita ahora yo pedí el body junto con este y dije me voy a aventurar con uno que sea small y uno que sea M en realidad yo quería uno negro porque siento que queda con todo entonces pedí este en ese y la verdad es que ni siquiera me trepa me llega como por aquí a mitad de la ubi que vergüenza Nuri pero está bastante bonito lástima que no me quedó porque la verdad que la tela de estos bodies está buenísima y ojalá que le quede a la dud que se le trepe bien porque no queremos que ande enseñando como en Halloween la vez pasada ahora ya casi para terminar aquí tenemos el cinto de lo que viene y lo que viene es un vestidito con las manguitas bastante bastante padres vean en campana ya saben que eso es lo que está usando y vean que bonito está el color como entre un cafecito con ese fuchsia obviamente va hasta acá arriba es algo como que entre que me gusta y ya no porque antes me gustaba mucho usar este tipo de vestidos pero vean la parte de atrás que bonito está entonces siento como que este con una foto así como que enseñando tu espalda hermosa sale a ver muy bonito de igual manera trae forro trae forro trae un forro bastante bien porque luego a veces traen los forros color blanco y me quedo what in the world así que está muy bueno y pues trae obviamente su cinto para que lo amarras en la parte donde está el elástico y se vea bien este lo pedí en talla M y me gusta como me horma como se me ve entonces perfecto vamos con otro ay se me cayó algo vamos con otro y este es un pues jumpsuit en color blanco con negro como estarán viendo por aquí esos también me gustan como para andar aquí en la casa te llega visita porque me gustan mucho y la verdad que son cómodos porque también traes short y yo la verdad como les digo me gusta mucho mi casa con short mori te andas encuerando y se ve muy muy bonito es algo muy sencillo es sencillito también trae creo que su cintito por aquí lo vi pero ya me lo comí ya me lo comí entonces está muy padre y ya por último esperen esta prenda la vi y me encantó porque en la parte de atrás tiene estas como tiras se me hizo muy bonito dije ay está bien padre el color está buenísimo porque es un azul grisáceo tiene aquí o sea no nada más es sin manguita bueno sin tirantitos trae sus tirantitos y dije ay sabe ver súper bonito es shortcito ha de estar súper rico para el verano pero la verdad es que siento que no me gustó cómo se me veía yo no sé ustedes cómo lo vayan a estar viendo en pantalla pero está bien padre pero creo que no es para mi cuerpo en definitiva no lo sé no para mi cuerpo no ha de ser esto pero pero bueno les digo la tela está padre porque no es tan arrugona viene arrugada porque viene de quién sabe dónde de China pero la verdad es que a mí en mi querido cuerpo no me hormo pero bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy de esa full espero que les haya gustado siento que muchas piezas no a lo mejor eran para mi cuerpo más no estaban mal hechas pero siento que no se me veía nada bien ustedes lo van a estar viendo en pantalla por favor déjenme en los comentarios la playera que les enseñé al principio me encantó creo que lo que más me gustó fueron las cosas básicas y tienen excelente calidad me gustó muchísimo eso así que la verdad es que no le fallas mucho en sí es que ahora sí creo que no pedí cosas acorde a mi cuerpo o acorde a lo que en verdad voy a usar porque sentí que eso fue lo que faltó de ahí en fuera en verdad está buena la tela en verdad está buena la página hace mucho me ha pedido y creo que la mayoría de cosas siempre me ha gustado a excepción de que ahora les digo que pedí un poco mal pero bueno eso ya es punto y aparte así que recuerda que si te gustó este video no olvides regalarme un like no olvides suscribirte al canal tampoco olvides picarle la campanita para que puedas ver los videos justo cuando los subí déjame aquí abajo tu comentario y ahora sí que recuerda que aquí abajo en la caja de descripción les dejo todos los links y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye